Música Música ¿Buenvenido a nuestro programa Calidad Educacional? Amo de Yasser Kouja Y a mi Melissa Correa Yasser, ¿cuándo va? Bueno Awe, cinco años pasada, nos programa Calidad Educacional, Responsabilidad para Nostur, Abaida en Aire para Prome viajar. ¿Cómo te haces, Yasir? Increíble. Esa que tú un logro, Hopi, grande. Increíble con Awe, después cinco años nos está para aquí. Hopi, cosas tan great, opi, recuerdo tan bonito, entonces Awe, no sé, recuerda, tú eres aquí. Sí, nada. Entonces, Yasir, para Abo, tres, cinco años aquí, ¿cuál programa para Abo está más importante y más interesante? Para mí, Hopi, había entrevistado con el ortopedagogo Yannick de Wolff, que fue muy impactante. Y eso ya quedó siempre de mi cabeza. Pues, ese es ahí, ¿cuándo hay terminando nuestro programa para Abo está más impactante? Pero, ¿de cómo? ¿Cómo viene? Pues, es simple hecho con la Papi, Hopi, con unos poos educados, y unan, etcétera, etcétera. Y todo el, y ese ahí, para mí, está algo Hopi personal, como me puedo aplicar información con el orador de nosotros. Está Hopi valioso. ¿Cómo? ¿Qué que por causa? ¿Qué por causa problema del desarrollo social? Sí, hay un montón de factores. Quizás, para mí, estábó, para mí, para explicar para mí, por el desarrollo social, un poquito de desarrollo de trabajo, como el trabajo, está empezando a hacer un año. Un ejemplo más fácil, cuando el bebé está hari y el mayor está huaque, entonces el bebé está haribe, está respondiendo de manera positiva. Entonces, eso es lo que hay mucho, el bebé está en ganas de hacer la trompetencia, que viene por la positiva y la interacción de la comisión, que viene ahora y nos permite que parte el desarrollo social de la comisión. Sí, correcto. Y luego, el desarrollo de muchas de las cosas es un poco diferente. Es más porque tiene una línea general, pero también tiene un factor que te influye, que te va a un poco más leer o un poco más poco. Y por el factor que hay mucho más, por ejemplo, pensar en el carácter, o que hay mucho más que captar ciertas cosas sociales, o que es un factor en el medioambiente, por ejemplo, de cuánto hay mucha edad en la familia. Si es un tipo que se ha nacido por un mes, tiene una línea mayor, pero si es un tipo que sigue siendo el rey, por decir, las cosas de la humanidad que meten más tanto. Un tipo que, por ejemplo, crea que también un medioambiente social meten más tanto. Voy a venir en la sección Puerta de Abri. El tópico de ahora es mi actitud. de mi hijo, de manera de acostumbrarnos de un experto, de una persona de Yannick Ben-Wolfe, y a mí me sirvió Yasser Kouba. Y ahora vamos a ir directamente a la pregunta de mi hijo. Yannick, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, ahora vamos a ir directamente a la pregunta, la primera pregunta, ¿cuál es el papel de mi hijo o de un hijo? Sí. ¿Qué conoces el papel de hijo? Bueno, es un papel amplio, pero además de lo que te mira es la comportación, qué me dicen con E tá yo reaccionan arriba, un acción de un otro hende. Lo que no se llama en el ácido reacción, me dice que 들어uencia es parte A. Ok. Entonces, con una actitud de visión, generalmente, por ejemplo, Nancy es Nancy, con el Cuneo, puede influenciar Chafo, puede influenciar a vosotros. Sí. Pero es un proceso muy complejo. Por ejemplo, papi tiene el carácter y la comportamiento de amor de papi. Entonces, tiene que haber couturados. ¿Den que desarrollo de mucho nos saco, de una estructura muy importante? Sí. ¿Di con esa actitud importante? Esta es una historia bastante larga, pero no te voy a contar nada más. Sí. Ahora, con un bebé, esta Nancy, se celebra esta desarrollada. Para poder desarrollar bien, yo me sentí tranquila. Entonces, me sentí por confiar, de parte de Hechting, me sentí por confiar como bebé, con mi mayor, para mí, no matter what. Cuando yo me sentí por Соensions de Salgie, me sentí que fuera muy bueno a Scr changila. Durante este tiempo, me sentí que fuera muy bueno a escuchar. Sobre un sentido una cosa acre, esta es otra misma que Satanieta logró explorar el mundo. Yannick, ¿en qué momento empezaste a la sexualidad con vosotros? Bueno, es más importante que comiencen a la sexualidad más mío. Con los acostumbrados. Y también, con la confianza. Para venir cerca de una pregunta relacionada con la sexualidad. El desarrollo de la sexualidad comiencen por cero años. Bueno, no es imaginable, pero por cero años comiencen. Un bebé tiene una emoción primaria. Que se deduce o no. Entonces, comiencen a la sexualidad de la sexualidad. Entonces, ahora, yo sentí que, por ejemplo, la sexualidad de la sexualidad. Pero, si me dice que la sexualidad de la sexualidad se te duce. En 0 para 2, vamos a experimentar. 2 para 4, la experimentación es más grande. Entonces, yo estaba en el doctor. Nosotros conocí el fenómeno. Y yo estaba en otro su corazón. Preguntaba con mi Sabine. Con un bebé está dentro de la barriga. Y con esta sal. Entonces, yo estaba con un mayor. Tienes que respondí. Preguntaba. Un buf de mucha gente. Entonces, cuando me han de en 5 a 5 para 8. Se acercó a un tiki. Porque este muy interesante. Pero no está tan activa, así. Entonces, los 8 años para 22. Se vuelve a subir. Entonces, cuando me han de en los intereses. de un otro género, de otro género, entonces 3 años llegamos a nuestro sacio de hormonas en la tabunga, entonces llegamos a experimentar. Melissa, Pablo, ¿cuál era el programa más impactante y más interesante durante los 15 años? ¿Y cómo? Buena pregunta, ya sepa. Para mí, si me tengo pensamiento, ¿cuál era el más impactante? ¿Cuál era la parte que nos pareció en el huelga? El huelga que tenía un impacto y un influencia muy grande de enseñanza, un huelga que dura un huelga, pero en el final el resultado está satisfactorio para nosotros, y lo cual lo logró, el tiempo ahí, aún nos formó la fruta en el sal. Entonces, si nos papas, lo más interesante para mí es el proyecto del barrio, también con la Fundación Abim Papia, es un proyecto de internet para los jóvenes del barrio. Entonces, es un hobby importante, así que los jóvenes del barrio también hay la oportunidad de bajar la internet, de bajar el desarrollo, por tanto, no tenemos la oportunidad de tener una casa, pero el proyecto aquí no puede lograr. Nos está conectada a un ICT Formings Treyecto de Fundación Corso Abri, buscar información para procesar y también para presentar la casa. Entonces, para presentar la casa, lo cual, lo que nos enseñan usando diferentes programas de manera Prezi o Blockster. Mi nombre es Ancedet Belootje, mi nombre es Anche, mi nombre es mi nombre de la escuela, mi nombre es mi ICT coordinador, y mi trabajo de todo el día con Ángela, nuestra Ángela, entretenen que Megrentos operarás a un BOM台 para usar un器� emin ст効 3D, un �희 sistema. Pero si no estamos Sims ahora, mi hacer semestren del estudio local, mi habilidad Blackie en 할 height de la escuela, no podemos practicarlo. Pero si por eso salga a una escuela, donde podemos subir todo el análisis en Google para seleccionar el significado de mucho, si no tiene algo Betsa, hoy no podemos practicarlo. Antes, hemos empezado el產ivo de un erhaltene en, dois pruebas. La prueba es importante para que no se vean la mirada en nosotros con el responsable. El primer test es un baker. Nosotros personalizamos el ensayo de pintar, escribir el nombre, la placa, y hacer algo de un mes. El baker es un casco y luego el siguiente día, nos vemos con el baker es un barco sin el raspo, sin el quebrado. Y lo más importante es que no se olvide. Después de la primera prueba de el baker es que tenemos dos pruebas como un huevo. Tenemos un huevo currón con un estampo arriba donde tenemos un casco y cuidado con el huevo. Nada, nada, no tenemos que pasar el huevo aquí. No tenemos que quitar, no tenemos que quedar en el freezer. Tenemos tres de las siguientes maneras que nos ayudan. Y ahora es que tenemos que pasar dos pruebas aquí como el baker y el huevo. También comenzamos a diseñar un propio sticker para el laptop. Y ahora es que no tenemos la oportunidad para que nos ayuden con el laptop. Esto es muy importante para que hay mucha potencia de un device, la moda que después de la hora de la escuela, es por seguir aplicando lo que hay en el globo que se necesita en clase. Nuestra conectada tiene como meta para desarrollar y mejorar el uso de computer y internet para jóvenes con menos recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si me interesa pasar más tocante de proyecto, por tomar contacto con mi email, via 679-8007 o 517181 y también por mandarme un email a neiri.suarez.com Suárez con S. Kiko Tabata es la desigualdad más grande que la Frau Betsy por corda entre el sexo masculino y el sexo femenino de enseñanza. Bueno, en Marbella, para comenzar, estaba en una temporada de handelings para que no se llaman en holandés. Cuando estaba en la gente, estaba en un padre y su padre, estaba en la ayuda de la firma para comprar algo. Pero eso había un poco más grave, estaba en la parte del salario. Para comenzar, en el año 50 de arriba, para comprender la guerra de las logras en la naturaleza para ganarlas con la situación, estaba en la desigualdad y estaba en la ruta grande, estaba en la ruta y estaba en la ruta y estaba en ruta especialmente en la temporada 1950, estaba en la ruta de las T-70, también tenía chistético, y estaba en la gran ruta. Sprendí, que especialmente en la ruta se transforme en la ruta, La gente tiene un trastorno, una vergüenza, una situación humillante y deshumanizante de la manera que se trata de la gente muy casada. Ahora, en la escuela, en la escuela, en la academia, en la escuela, no tiene problema. La gente está en el hombre, igual, la gente está en la misma posición jurídica. Pero así en el hombre casada, nosotros tenemos que tener problemas. Para nosotros, nosotros tenemos que tener un trastorno de ambtenaar y no están bien. No tenemos que conocer de mujer casada, o de ambtenaar, mujer. Ahora tenemos que tener un trastorno de ambtenaar, como en el hombre. Pero no tenemos que tener cuidado. En esta sesión, nosotros tenemos que tener necesidades, y nos hemos traído, y nos hemos traído un trastorno de tres o seis lunes. En el motivo de la gente que tenemos que tener deshumanizante, por eso hay que tener un trastorno de ambtenaar, tres o cuatro lunes o seis lunes. Hay una persona que tenemos que estar en el buraco. Los colegas de Homburgas en vacaciones, seis lunes, a la hora de hacer lesión, a la hora de ir a la casa y a los colegas que se traen. También hay que mantener una mujer, pero siempre es un tipo de cortico de ella. Que es un costo terrible. Esa es sociedad y me tiene un estado muy bien que siempre, pero la gente no tiene una cantidad dominante de enseñanza, aunque el tiempo es que hay mucho más gente que trabaja en el día. No solo hay desigualdad en el número de visa, pero también hay funciones. A pesar de que la mayoría de gente tiene un acto que es necesario para volver a la escuela, pero la gente tiene un acto que tiene un acto, pero la gente tiene un acto de preferencia. En el tiempo es normal, con la naturaleza básica o la visa, la gente tiene un acto de la escuela. Ahora, te conocí, como mencioné acá, que si te hay una lucha contra la desigualdad aquí, ¿cuál es el logro de la lucha aquí? ¿Cuál es el logro de la lucha aquí? Si te ha comisado, si te ha comisado, ¿qué decir? Si te ha den atrasado, a la lucha para ganar la plana de trabajo, y eliminación de la discriminación ni de mujeres. Mis hacen la comisión para que comience a estudiar problemas, etc... Así que la primera cosa que se hace, se cambia el contrato de tres lunas y seis lunas y se cambia de un contrato de un año. A mí mismo, comparado con otro colega que tiene el mismo rango con mi, el mismo edad, se ganó más o menos un 20% más tanto de sobra de la mitad de la mujer. Así que la primera cosa es una injusticia más grande, como si hubiera un truco de una mujer como un ganador. Entonces decidí que lo que nosotros estamos en la lucha, nosotros tenemos razón por la desigualdad. Eso es lo que yo considero una lucha más, más grande. Durante nuestro programa, la gente se hace a tirar luz de diferentes escuelas. Nos pone énfasis en lo que la escuela tiene para ofrecer corso. ¿Cuál es lo que se hace a tocar más? Para mí, la gente se hace a tirar luz de una manera calma. Yo soy una nostalgia calma. Yo soy una escuela de antes y el tercero. La escuela es una escuela de fundación con la directiva de la escuela católica. Inicialmente, el primer colegio estaba en la escuela de la escuela de la mujer y la escuela de la mujer. Antes, la temporada con la escuela de muchas mujeres y la escuela de muchos hombres estaba separado, el primer colegio estaba en la escuela para muchas mujeres. En el año 1971, la escuela mudó en la escuela de antes de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. La escuela de la escuela siempre estaba en la escuela que se caracterizó su mes para la disciplina, orden y reglas. Y también conocí su equipo que, conjuntamente, siempre trajo su alma y curva para sus alumnos. Esta llena y familia de Berkarmel Colegio con mucha orgullo y satisfacción en el momento que se nota cuánto ex-alumno ha sido conquistado en el renombre de nuestra comunidad. Algunas veces de la escuela de la escuela de la escuela aquí eran la señora Ruth Sefrín, la señora Coles, la señora Norma Méndez, la señora Deckers, la señora Laurín Augusta, y en el año 2009, la señora Cynthia Chumtacsoy. En el año 2009, mi abrimiento la escuela para el primer colegio, porque mi madre quiere ver como ella se hace y no me acabó en la escuela. Mi comprimido con mi colega a aceptarme, me hubo buen, mi mayor también, mi hubo buen cooperación, mi mayor. Cuando llegué a la escuela, mi comprimido con mi madre que me salió de un mismo tipo de escuela, mi madre de la escuela con mi hermano sentí en mi casa. y yo también quiero hablar de mis colegas que no me aceptan en el momento que me llegan. También tengo experiencia en Berkármel. Estaba tratando de dormir. En todo esto me enseñó que tú vas. Puedo empezar a hacer un, dos, tres. Entonces, tengo experiencia con mi familia de Berkármel Colegio. Me quiero ayudar a todos los maestros. Recuerda mi forma a todos los maestros. Entonces, me trapo y me mira mi país hacia adelante. Recientemente, yo soy Liriana Andriate. Ha venido para reforzar el team de manejo de Berkármel Colegio. Ahora que me tengo una luna formando parte de mi familia de Berkármel Colegio, tengo una luna de evolución con un poco de una. Que me sentí mi hop en la casa de la escuela. Aquí. Me estoy trabajando con un team así dinámico. Que me puedo atender con un nivel profesional. En ese sentido, que me puedo dar un feedback. Y escuchar. Y me voy a preguntar que me gustan cosas. Y me gustan los detalles que me ayudan a dar un poco de ayuda. Y me gustan las cosas independientemente de mi trabajo. con ciertos proyectos para evaluar estos proyectos. Pero en ese tiempo, yo creo que es un gran equipo para que los proyectos de hoy, que no están trabajando. Entonces, yo creo que es muy orgulloso, que siempre hay mucho gusto y mucho gusto, mucho gusto. Y, por supuesto, me ha visto en septiembre, y es un calor, y me ha visto a mis alumnos, a mis compañeros y a mis compañeros, a mis compañeros y a mis compañeros. Entonces, yo espero que sea un buen camino, para que sea un alumno como adjunto en Berkamer Collegio. Entonces, yo creo que es más que que sea un alumno, según el año escolar está trabajando. Paso más de 60 años, brindando enseñanza de calidad, es un motivo suficiente para poner Berkamer Collegio en el spotlight. Melissa, durante los cinco años, ¿cuál es el programa más emocionante? ¿Cuál es el programa más? Me tengo que estudiar un programa antes de que hay un comandante del tiempo que me llamé a mi entrevista a diferentes pensionados, pero me tengo que estudiar y me emocionarme más, y me ha emocionarme más. Y como me ha emocionado, me ha emocionado. Me he emocionado más, y me he emocionado más. Yo me he emocionado más. Y me he emocionado más. Y me ha emocionado más. Durante la entrevista, aquí más hay la chance de expresar la gente con cuánto eran eficaz para mí pues de entrevista aquí me podrá lograr viscerle lo que importa siempre me daba que me sé cómo estaba también director en el momento como estaba en la grana sentí usted entonces en el momento aquí me podrá expresar cómo impactar mi carrera y cómo impactar a mí más como persona entonces aquí está la oportunidad para mí y más mejor ahí la cosa que queda grabar también lo comí por volver y volver y ver y mira el momento aquí entonces aquí para mí está algo hop y emocionante ya como vemos en marcha opinión con un placer nos hacen dar a un día más de un tiempo nos hacen dar como en el centro y tengo visita comida sin dar hop y contento que no han pasado en el centro de una persona que aquella de mi potencial como docente from the one manera en la visa anto menercento bombini condenos que en el centro de un maestro retirar para mi no visión pensiónado con 42 años pasados a canadrenda técnicos colegios en diosov en edad de 19 años para una en materia de Matemática y Física. En el año 82, una carrera en directo de la escuela, una parte de la trayectoria de LTS, Tecnico Collegio, una parte de la trayectoria de BVO, una temporada cortico, y finalizar con parte de la trayectoria de VSBO en el año 2015. Pues, me pasé una trayectoria bastante larga y me adquirí conocimiento arriba y diferentes cambios en la carrera de enseñanza. Un poco interesante trayectoria de una manera como es Jopilion. Hoy nos va y papi, arriba del tópico de la escuela de enseñanza técnico. Ahora que nos tiene VSBO, antes, nos había LTS. Para nos comprender el desarrollo, para nos ir back del tiempo, y se conviene ahora que VSBO y no LTS. Mi te quería todo muy fácil para explicar. El tiempo te cambia, el mundo te cambia, y se identifica con enseñanza también, mientras te cambia. Mi te acuerdo en la temporada de 19, 90, bien arriba, nos comienzo a constatar que no está bastante muy bueno con LTS, pero tenemos que tener drop-outes. Y además, no está muy bueno con la computación y los jóvenes también están distintas. Y vamos a ganar con cierta parte de la formación técnico y los jóvenes también están rehusando para escoger. Pues, ahora llegamos a la idea para hacer cambios, al menos nos meses, hacer cambios para evitar que tenemos un grupo grande de drop-outes. Entonces, como que nos está ligado con la Holanda, entonces, ahí llegamos a ese pensamiento, vamos aquí con la Holanda también, entonces, para nosotros poder introducir en la parte de la trayectoria de BVO, una temporada corta, camino a incorporar el LTS junto con el ETAO. Entonces, después, en el año 2003, como escuela, nos acompañamos en la parte de la FUEL de VSBO. Sí, vos sabéis, ahora me entienden, en la parte de la FUEL de VSBO. Sí, vos sabéis, ahora me entienden, en la parte de la FUEL de VSBO. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hace? Es la enseñanza, a mí no da pensan nunca de ir para que voy a ir. No, es que voy adelante. Melisa, Pablo, ¿cuál parte del programa son los más grandes y más grandes? ¿Puedo hacer? Mi gran hobby es el día que vamos a celebrar el Día Internacional de Maestro en Santa Cruz con el Capitán Good Life. En el año tenemos un ambiente más dulce de mes, vamos a ver el Blue Room, el Lion Fish, entonces el mes vamos a vivir con otro, intercambiar con otro y celebrar este con nuestro maestro. A ver, vamos a ver una reflexión muy obtenida, de manera gozada. El tópico nos lo va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. El tópico nos va a entrar a la venta del Maestro Edificador de Nación. comunidad en general y en los maestros en particular. Para nosotros es un honor para presentar vuestro programa Calidad Educacional. La meta del programa aquí está para informar, concientizar y también compartir todo lo que está vivo de nuestra enseñanza y seguro también la calidad de nuestra enseñanza. También nos vamos a promover la promoción aquí con el maestro de escuela. Calidad Educacional está una iniciativa de la Fundación Calidad Profesional Educacional Corxiao, CAPEC. Den su afán para contribuir al alzamiento de calidad de nuestra enseñanza, CAPEC está organizando diferentes proyectos y actividades y el programa aquí está unido. Como primer programa está bueno para nos explicar con el programa Calidad Educacional está en cada otro. El programa lo pasa todo el lunes aquí en el canal 8. Lo va a tener una duración de una hora y lo pasa todo el último de la semana de lunes, de 7 a 8. Él es evidente, buenísimo. El programa Calidad Educacional y responsabilidad de nuestro abo. Facebook. Le voy a tener una duración de un bus que sea el asunto. Hola, Melisa. Y junto con mí, ¿cómo te llaman? Melisa, ¿cómo te llaman? Hola, ¿cómo te llaman? Bueno, vamos a tener una duración de un programa que nos permite. Es una duración de un programa muy interesante. Ahora, Melissa. En el programa, los programas de abo nos separan que tenemos la sección especial para el maestro y también la sección especial para el mayor. Televidente Lama, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Calidad Educacional. Y de un seguro que va a esperar a nos, a otro momento por si, a disfrutar y a programar. ¿Qué hacen cuando va? Buenas noches. Hoy de nuestro programa, nos tenemos un par de secciones. Nos tenemos una sección más cerca de... Nos vamos a conversar con un colega pensionado, señor R. Da Silva. Y también nos tenemos una sección aporte. Nos vamos a conversar con un proceso con la Fundación CAPEC Inicia. Y compartir algunos televidentes. Es un seguro, muy interesante. Pero también nos tenemos un par de países jovenan. Joven Botei, te y nos tenemos un jovenan de JCI UC. Vania Wanga y también la Chantara Reymor. Que nos explica a nuestro programa de un proyecto de manera que no tiene voz. También nos tenemos un tema para nosotros, chiquitina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi Melita Corea. Y a mi Melita Corea. Y a mi me gusta esta sección del tiempo. Nos vamos a conversar con ellos. Tiene mucha experiencia. Y a mi Melita Corea. Sí, ¿no? ¿Quién vas a entrevistar aquí? Bueno, yo tengo el honor de conversar con el señor Joffrey Huda. ¿Y con la compañía que entrevistaste? Muy interesante. Vamos a ver. Enseñanza está rico en la historia. Historia que te aguardo crear para ame y amo para elaborar en la vida de enseñanza. Es algo importante para nosotros por encima de otros y nos experiencian en enseñanza. Con nuestra naturaleza está algo que nos metemos desde fuera de pequeño. Melisa, sin duda hay un crecimiento en tu sentido de palabra. Sí, seguro. Hace tanto en el contenido, en nuestro mes como presentador, en este aspecto técnico. En tu área, aquí nos comienza un crecimiento muy satisfactorio. Aunque no te viste el suco, no te acabas tu mes. Pero Melisa, de caso aquí, en este Magdi Haciel, para sobrar, nos dar nuestro primer lustro. También en nuestra celebración de forma aquí. ¡Espresa! ¡Una mamá, Curumán! ¡Una mamá que le manda! ¡Una mamá! ¡Una mamá! ¡Una mamá! ¡Una mamá! ¡Una mamá! Un aplauso para los pastores! ¡Una mamá! Fundación Capec quiere llamar por tan dánki, para cinco años de trabajo incansable. 50 producciones tienen que hacer un nombre completamente voluntario. entonces nos nota de forma de llamar a Bostandanki para que es bonito gesto, es bonito trabajo aquí. Entonces de forma aquí nos está llamando a Bostandanki. Un aplauso para ustedes. Me quiero llamar Adilanti, representante de Gazzini y Sun Moon, para otorgar Yasser y Melisa, que son bonitas aquí. Hola, Melisa, si está bien, voy a escribir y con la primera frase que tengo que decir a la noche. ¿Voy a qué? Ok. ¿Qué es lo que tengo que decir? Voy a escribir, pero me tengo que escribir una frase y ahora con una mail me dice, ups, voy a pegar un barco aquí. Pero con la actuación que nos tiene dentro para la ayuda basta. Voy a poner una frase, lo voy a decir, ¿No estás sentado aquí quieto de un ambiente ameno, celebrando cinco años de nuestro programa de televisión? Me tengo visa, que aún no tengo bienvenido y es sorpresa que nos hagana. De suegro, mi amigo. De suegro, mi amigo, me dijeron, ups. Estábata Great Mira, una compilación de parte del programa de Bostandanki, de una u otra forma de impactar Bostanda. Segur, segur, Marbella. En verdad, me cuyo hacer para que tú arriba es cinco años que nos tiene trabajando y grabando y experiencia que nos estábata a tener el programa aquí. Pero Marbella, ¿cuál parte hago de síntomas, B? Bueno, me tengo visa en este programa. Pero si me tengo que escoger, no me escoger, es la sección de un tiempo. Puedo sacar esta plataforma, que a mí, los colegas de pensiones, están en oportunidad de revivir y compartir las experiencias que no ponen en ningún book. Anto, de facto, de un tiempo, que el tiempo lo vira un archivo vivo. Pero, ¿verdad? Si me tengo que escoger, de manera que me avisa, un item que está lanzando la nostalgia, que cualquier televidente que está guardando, mira, sea un colega maestro, o un ex docente. Está excepción de un tiempo. ¿Cuándo va tu profesora, Ana? ¡Oh, muy bien, gracias! ¿Cuándanos algo de tu profesora, Ana? Bueno, me lanzo en Holanda, entonces, mucho chiquito, me vengo a la salud, mi mayor, me vengo aquí en la escuela básica, en la llave, me vengo siempre en el domingo, después me vengo a la escuela de mil, entonces ahora me finalizé en la nuestra familia, nuestra familia no está en Holanda, me estudié en Holanda, entonces Holanda no estaba tan corto para mí, entonces, a mí me vengo. Me vengo aquí en la escuela, cuando me subió en la escuela, me vengo aquí en la escuela, me sentía ejercicio, y luego, me trae hasta consecuencia 37 años, aunque tenía quien mij y posteriormente en esta religión. Ok, bien interesante, primero que nos vaya más de baby detalles de parte de enseñanza, cuéntanos, ahora que me creates qué trabaja, me está disfrutando de pensión, ¿Qué cultura de Frau Ana te hace ahora aquí? Yo soy el proyecto de la Rides for the Roses también. Entonces, ya, me da la gente, 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 me da la gente. ¿Cómo va a la Frau María? Buenas gracias, Melissa. ¿Cómo nos algo de la Frau María? Mi nombre es María Clementina. Mi da mamá de tres años, dos hombres y una mujer, y mi tiene siete nietos. Mi me da la gente de un caso, junto con cinco otros hombres. ¿La Frau María ahora aquí está gozando de un dulce pensión? Segura, ¿no? ¿Cuánto hay en Frau María atrás de enseñanza y qué motiva en Frau María Padrenta y dulce profesión aquí? Ok. La Gámila cuí está. ¿Cuánto hay en dziela? Mi Dúrän, con tu mamá de cuatro hijos. Cuando tú tienes 26 años, restamos de nuevo. Lo que vamos a decir. Tu mamá de tres años 1990,Sheёta lo querido por las 100不能 de omeses, debajo de Rodriguez. A mi primero número de 21 años con nosotros en el estado lo que decoche de душ y en los últimos 10 años, estaba miembro de la directiva de Jacques Ferrandi como adjunto directriz. Mirando su trayectoria de profesión aquí, ¿hay algo que impacta la profesión aquí? Cuéntanos algo de Zac. Es una pregunta para mi, ¿qué motiva a mi renta? En la segunda clase, en la milla, se escogió una отделación con la clase que estaba en la tercera clase y se escogió una lp, que estaba preparada para ser maestro de la escuela. Un curso que me ha impactado en la turma de nuevo, ahora que voy a finalizar un año de la escuela, voy a realizar cuanto a la hora de hacer un año con los alumnos que voy a tener una clase. Es siempre tan bonito para pensar en la final de un año de la escuela. Aquí estamos en la celebración de nuestro programa Celebrando Cinco Anas. Entonces, me invito a que voy a mirar con el programa aquí de un programa de familia, para nosotros en la sección también de chiquitín. Aquí estamos con la tante Roxana, con la más famosa de la sección aquí, para su obra de Manco y la 2013 para nosotros. Roxana, ¿cómo va? Bueno. ¿Qué es la experiencia? Conta a nosotros, ¿cómo es la experiencia de cinco años aquí durante nuestro programa? Bueno. A mí también me hace gracia, ¿no? Entonces, cada vez de nuevo, ¿no? Algo ocho que si no. Entonces, no, tampoco me gusta también. Entonces, ya, me hace gracia y ayuda. Y si me llamo, Dios, que Capec encontrarme a trope, me declara Anytime para ayudar. Y de mí me ayuda también, de cosas que costan también, pero me también es gracia para ayudar. Sí, seguro, seguro y cara que no te desconocí de mi familia de Capec. Sí, seguro, seguro. Así, sí, seguro. ¡Suscríbete al canal, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! POR QUIETDITHO! ¡Oh, no! ¡Duro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mustar y ver dos! ¡Mustar y ver dos! ¡Dos! ¡Vamos a arriba tres! ¡Tres! ¡Ate tres! ¡Sí! ¡Mustar tres! ¡Mustar tres! ¡Mustar tancha tres! ¡Ajá! ¡Cuáter! ¡Coy a Mele! ¡Cuáter! ¡Vamos con los dedos arriba cuatro y una! ¡Cuáter! ¡Hasta cuatro! ¡Cuáter! ¡Nos tabán! ¡Nos tabán! ¡Nos tabán! ¡Nos tabán! ¡Yó un ata mustra tancha! ¡Ajá! ¡Sinco! ¡Y no me está! ¡Sinco! ¡Nos tabán! ¡Nos tabán! ¡Untiqui más! ¡Seis! ¡Ajá! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video